Saludos locones y locones, yo soy el locón gamer y aquí estamos, vamos a jugar lo que es la beta de este Call of Duty Black OPS4, lo que es el modo Battle Royale Blackout. Pues bien, el videojuego lo he estado testeando un poco y lo tuve que poner todo en Medium y desactivar muchas cosas porque el videojuego me cuesta llegar a 60. Lo veo muy mal optimizado en el sentido que pide demasiado para como se ve, es lo primero que tengo que decir, para que vean que está todo en Medium, lo tuve que poner así y tuve que poner esto, esto es lo que corrige los Jagging, tuve que ponerlo en Low. Hay cosas que puedo subir más, pero lo decidí dejar así para jugarlo, vamos a ver si se mantiene a 60. Pues bien, vamos a empezar a jugar. Lo que es la primera impresión de la optimización no es muy buena. Vamos a empezar a jugar solo, primero, después tratamos de jugar modo Squad, vamos a ver. Estamos buscando partida, vamos a ver, el volumen está todo muy bien. Ahí está nuestro personaje. Se puede jugar modo Squad, creo que de 2 es lo que veo aquí. Dice, bueno, no sé si puedes invitar a alguien, ya luego veremos esto. Muy bien, vamos a ver. Hasta ahora corre a 60, muy bien, vamos a ver. Se mantiene a los 60. Muy bien. Ok, ahora sí, locones. Ahora sí. Muy bien, muy bien. Porque antes lo estaba testeando, antes de jugar. Y no iba muy bien. Ahora lo veo mejor. Hay cosas que seguro puedo subir, pero lo voy a dejar así. Quiero ver, no quiero ver, bueno, es parte también del gameplay. Muy bien. Vamos a probar, a ver. Botiquines. Esto. Armas. Ok. Cambiamos aquí. Ok. Cargamos aquí. Aquí nos deslizamos. Aquí nos abajamos. Ok, aquí. Ok, aquí probamos. Ok, vamos a ponernos cómodos. Estoy un poco incómodo. Vamos a ponernos bien. Aquí estamos probando hasta ahora. Vamos a ver. Ok, vamos a ver. Ok. Quiero ponerme cómodo. Ok. Mire la textura. Tuve que ponerla. Ok, aquí tenemos esto. Muy bien. Ok, aquí ataco. Ok. Ok. Muy bien. Ya los botones me los he aquí. Aquí deslizo, disparo. Ok. Subimos. Ok. Si brinco y presiono deslizarme. Se desliza. Muy bien. Ok. Muy bien. Vamos a ver. Ok, ya vemos 87. Ok. Ha subido. Ahora son más. Son 87 ahora. Eran 80. Han subido 7, locones. Un dato, eh. Han subido. Wow, ahí hay demasiados. Bueno, vamos a ver. Como siempre, yo tirándome. Ahí hay uno, ahí hay otro. Aquí no hay nada. Bueno, todo el mundo se está matando. No tengo armas. No tengo armas. Cercle collapse imminent. Get to safety. Supply drop inbound. Wow, tenía chaleco. Tenía chaleco. Vamos a ver la cámara qué fue lo que pasó. Vamos a ver. Tenía chaleco. Wow, por un poco lo mato. Si se vio ese seguido lo mato. Vamos a ver. Pero volví, le di. Wow, fallé. Ok. Oh, estoy jugando en equipo. No. Pero si quiero volver al lobby, ¿cómo vuelvo? Ok. 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 Vamos a ver. Bueno, aquí tenía chaleco. No tenía nada. Vamos a seguir viendo. Vamos a seguir probando. Bueno, le di story. Vamos atrás. Ok, aquí. Muy bien. Vamos a seguir viendo. Se mantiene a 60, pero tuve que bajar unas cuantas cosas. Pero luego subimos algo más y probamos. Vamos a ver. Si hay algo incómodo aquí. Lo que es, lo que he visto, lo que es la jugabilidad se mantiene igual. Viene siendo una mezcla de Black OPS 2 con Black OPS 3. Tiene esta mezcla. Ok, vamos a ver. Hay que lanzarse en un lugar donde haya armas y cosas buenas. Casi lo mato en mi primera partida, pero... ¿Qué valo con esto? Tenía chaleco. No pude hacer nada. Esto es tabulación. Con esto no llenaba. Vamos a ver cómo... Ah, ok. Ahí. Ok, una pistola. Vamos a ver. El juego, cuando tú le subes todo al máximo, la textura mejora. Claro está. Pero se le pone mucho efecto, como el Bloom molesta mucho. Me molestó mucho cuando estaba testeando todo. Es mejor esta. Vendaje. El vendaje se usa aquí. O no, aquí se bota. Vamos a ver. Tengo que ver bien. Vamos a ver. Estamos a tiempo. Drop. Use. Ok. Aquí se usa. Amigo. Pero estábamos en Cuba. ¿Qué haces aquí? Ok. Ok, vamos a ver cómo se... Bueno, al parecer es a la X. Ok, a la X nos llenamos. Hay que tener esto en cuenta. Vamos a empezar. Según lo que he notado, el videojuego te impulsa a ser más rápido que los demás. Como que la neblina esta no dura mucho. Como que esto es para jugar rápido. Como, güey, venga, juega. Me encontré armas, vamos por aquí. Había uno ahí. No sé si estaba armado, entonces no me quiero... ¿Lo usamos? Un chaleco. Vamos a ver el mapa. Ahí viene ya esto. Wow, no hay nada. No hay nada, locones. Corre, corre, corre. Ya me vieron. Vi uno, pero no sé si me vio. Pero no tengo nada con qué enfrentarlo. Allá va. Pero no tengo nada. No tengo nada. No puedo pelear. ¿Con qué le voy a dar? Nada, nada tengo, locones. Wow, es increíble. No puedo encontrar nada. Bueno, ya me rompieron la costilla. Es increíble. No pude encontrar nada. Vamos a ver. Vamos a ver si nos va mejor. Sin arma no puedo hacer nada. Y he vivido que estaban fáciles. Vamos a empezar. Espero por lo menos matar a alguien en este, en esta partida. Porque, locones. Entonces voy a tener que esperar. No me gusta lanzarme de una vez. Todos se lanzan. Bueno, aquí vemos un vehículo. Se siente raro manejar el vehículo. Bueno, no raro, sino los movimientos. No, 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 no. Vamos a empezar. Vamos a ver. Bueno, no, 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 no. Wow, se está lanzando todo Ok, ahí están los números Ok, vamos, aquí El mapa no es muy grande, locones Se puede ver, miren Bueno, vamos hacia allá Por fin Vamos a coger esta Que tengo Bueno, aquí están las casas Ok, ok, ahí hay uno Bueno, no tenemos nada Vamos a ver el mapa Ok, hacia acá es Wow, miren Vamos a ver aquí, hay algo Van 40, no he visto nadie aún Vamos a ver aquí Vamos a ver, todavía nada Ok, ahí viene un avión Vamos a ver Vamos a ver Ok, ahí está Wow Ok Ok, aquí viene uno Muy bien Ya lo hemos matado Vamos a ver Muy bien Muy bien Muy bien, quedan 14 Vamos aquí a ver si viene uno Quedamos 14, hay que cogerlo Con cuidado Tengo chaleco, no tengo chaleco No No Vamos a ver Vamos a ver Hay que andar con cuidado Hay que andar con cuidado Ya estoy muerto Wow, no lo vi Muy bien, quedé de 11 No lo vi, no podía hacer nada Muy bien, vamos a ver Esta la jugué más o menos bien Maté uno por lo menos, pero no lo vi Hasta ahora el videojuego se siente bien Me parece mucho, siendo sincero A lo que es El Battlegrounds Se siente como el Battlegrounds En el sentido cuando caes Cuando estás buscando Equipamiento Cuando estás crafteando O como se llama esto, sí, creo que sí Se siente igual Pero cuando ya manejas las armas Se siente diferente porque son armas Totalmente diferentes Se siente como Un Call of Duty Pero como fusionado Con Battlegrounds No siento hasta ahora nada de Fortnite Porque no construyes No haces nada Hasta ahora lo veo más o menos bien Hasta ahora lo veo bien Hasta ahora lo veo entretenido Luego voy a dar mis impresiones De él Voy a hablar Luego la próxima Veremos si subimos más los gráficos Vamos a aumentar los gráficos Para ver Que tan bien optimizado está Porque quiero ver todo Antes de dar mi opinión Ok Muy bien Wow Quedaban poco Y no lo vi a ese Tenía que quedarme calladito Tranquilito Pero No se puede desesperar Va de ahí Empezamos Blackout Muy bien Otra cosa que siento Es que Es más rápido Se siente como Más rápido Vamos a esperar Que se lance más 70 77 Vamos a esperar No hay prisa Son varios helicópteros Mírenlo con eso Bueno ahora si Vamos a ver Vamos a ver Vamos hacia allá O hacia aquí Vamos a ver Donde está la puerta Ok La puerta está Aquí No hay nada Lo pones Aquí tenemos una arma Bueno Bueno Sentía Bueno No era nada Muy bien Ok Ok Si Hay que salir de aquí Vamos a ver Donde está el mapa Ok Estamos un poco Retirados Pero no hay prisa Vamos a ver Ahí está Bueno Son dos No me conviene Bueno Tengo que ir Hacia donde Ok ya Mira Hasta en las cosas Se parece a Battlegrounds No perdona Esto viene de una vez Lo que es La neblina Es rápido Lo que tiene este videojuego Diferente a los demás Es que lo veo más rápido Lo han hecho más rápido Como que gane rápido Lo veo como Lo más que puede durar Una partida 15 minutos Lo más Eso es lo que presiento No sé Bueno Vamos 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 Que estoy perdiendo Está dentro Vamos a por esto Maizales Estamos llegando a una zona segura Bueno Se están disparando Hacia allá Fuerza Fuerza Expecated Travel To indicatied Safe Expecated No Hacia allá Vos Hacia allá Fuerza Fuerza Luz O Hacia allá Deja Hacia allá La Wow, habíamos dos Wow, no lo vi Vamos a seguir Habían dos ¿Eran equipos qué? Cuando miré hacia un lado Ya, no había nada Muy bien, vamos a subir un poco los gráficos Vamos a ver Vamos a subir Vamos a ver aquí Textura, quality Vamos al máximo Efecto máximo Textura, quiero todas las texturas No quiero lo que es sombra y cosas así Vamos a ver aquí Wow, y esta música ahora Shadow, vamos a dejar esto aquí Muy bien Esto también Vamos a dejarlo en medium Y esto en medium Lo que consume más es esto Muy bien, vamos a aplicar Vamos a ver qué pasa Se queda 60 Muy bien Vamos aquí Vamos a cancelar Vamos a subir un poco el volumen Porque veo que han puesto una música No sé si lo escuchan Pero vamos a poner un poco de música Para que opaque esa música Vamos al gameplay Vamos aquí Vamos a empezar Vamos a poner squad cualquiera Vamos a ver Locones, lo que voy diciendo es que es rápido el videojuego En el sentido Que se siente rápido Que se siente rápido Pasa una partida hasta para llegar Hasta para quedar menos jugadores Como que llega rápido Vamos a ver Hasta ahora Lo veo entretenido Aunque se siente Aunque se siente como ya digo Se siente mucho al Battlegrounds Lo siento como el Battlegrounds Pero ya saben con el estilo de Call of Duty De lo que es la saga Black OPS Después de la 2 en adelante Que se parece mucho La 2 a la 3 Y esta se parece también a lo que es la 3 Esta 4 Vamos a ver Muy bien Subimos todo Se mantiene igual Subimos los gráficos Se mantiene igual Muy bien Luego subiremos más cosas Bueno aquí está Con quien voy a jugar Mi compañero Parece que son de 2 hasta ahora Muy bien Luego cuando pase esta ronda Voy a explicar algo Que vi afuera Para que vean lo que va a traer El videojuego Me está escribiendo Creo que me está escribiendo a mi Bueno no se si a mi O está escribiendo a alguien Por ejemplo este es el mapa De la parte 2 Recuerdo como ahora Miren Los mapas se van uniendo Me recuerdo de esta casa Si Es de la Black OPS 2 Recuerdo como ahora Era mucho locón Eras un jugador Siempre se ponía mucho ahí Y por aquí atrás Siempre Por ahí Hello my friend Hello my friend Hello my friend Reload Parece que es árabe No se aquel Vamos a ver Aquí activo esto Me está diciendo Hello 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 Vamos a ver A practicar los tiros Vamos a ver donde se le puede dar No se le puede dar ahí Ahí sí, pero vamos a ver Ok, así Vamos a empezar a ver Esta es A.O. es hot LZ es a free fire zone Lanzamos ¿Dónde está mi compañero? Está en el helicóptero todavía Vaya compañero SITREP Potential collapse detected Relocation to indicate It's safe zone as advised Guáparos Vamos a ver, ya tengo armas Aquí está mi compañero Hello, my friend My friend ¿Tienes arma? Bueno, vamos a ver Vamos a ver, locones ¿Cómo me va con my friend? Allá hay uno Vamos a ver Amigo Vamos Aquí no hay miedo Lo dejamos en la gaveta, locones Porque ando con Mustafá Hay que tener cuidado Vamos a ver No podemos No podemos andar los dos Juntos Porque si nos disparan Nos matarán a los dos Hoy ya lo hemos matado Ey, no cojas el botín El botín es mío Me dieron, me dieron Vamos a llenarnos Claro, me dieron Este tipo está loco O es que no sabe jugar Vamos a llenarnos Para estar Bueno amigo, ¿qué pasa? Ey My friend My friend My friend My friend Vamos Bueno, ahora vas hasta los 50 o algo así Cuando subí todo Ok, tengo ahora esto Bueno, esto cambia rápido No Vendaje ¿Qué manejas tú? ¿O nos vamos a pie? Al parecer se quiere ir Hoy ya lo hemos matado My friend My friend Déjame algo My friend Vamos a coger esto No, esto no Muy bien, vamos ¿Qué pasa my friend? Vámonos Vámonos my friend Vámonos my friend Vámonos my friend Móntate Vámonos Vámonos Oh Dios mío My friend Wow, qué rápido se ve esto Corre, corre, corre Qué rápido se veido Llegamos my friend Vámonos my friend Wámonos my friend Llegamos my friend Muy bien, vamos Cuidado, cuidado Guau, que idiota Maiferen, fuiste un idiota, Maiferen Maiferen Guau, Maiferen Maiferen, me decepcionaste ¿Por qué vas a donde ellos? No estaban disparando ¿Por qué vas directamente? Apeámonos de la moto Y vamos al mambo Y vamos allá, pero no Vamos a jugar Muy bien Me habla del micro, pero es que no me gusta Vamos a ver Modo squad No, quiero jugar solo ¿Qué era lo que le iba a decir? Ok, vamos a salir del lobby Mira lo que va a traer el videojuego Va a traer lo que es el multiplayer Este modo, el modo black house Y el modo zombie Y la tienda para qué Ya saben para qué La tienda Vamos a jugar unas cuantas más Vamos a seguir Ya estoy viendo Hasta ahora me está pareciendo bien Pero ya mañana Voy a dar mi opinión De lo que me ha parecido Lo que es este modo black house Que no está tan mal Tampoco Pero voy a dar mi opinión De lo que siento del videojuego Vamos a seguir jugando Vamos a seguir Para así Para así decir las cosas Sin haterismo Locones Sino lo que yo siento Según voy jugando Muy bien Empieza Eso me gusta Empieza rápida La partida Allá voy Bueno locones Tenemos Tenemos todo full Menos la sombra Lo que es la sombra dinámica Y eso Y el anti-aliasing Que corrige los jagging Los dientes de tierra Verónimo Potencial Potencial collapse Detected Advise relocation To indicated Safe zone Vamos a tapar Vamos a ver Vamos a tapar Muy bien Supply drop Inbound Circle collapse Vamos a ver Vamos a ver el mapa Estamos en zona Ahora eran dos Oye Están unidos Eran dos No estoy jugando Squat Que tramposo Eran dos Contra mi Miren locones Estoy jugando Tengo el modo Squat Wow Que tramposo Se une Vamos a jugar Tú y yo Para los demás Luego nos matamos O ganas Tú Miren Está desactivado Wow Muy bien Vamos a ver Vamos a seguir jugando Vamos a seguir probando Un poco más Hasta ahora Solamente hay un solo mapa Es este Por lo que se puede ver aquí Muy bien Ya vieron Lo que fue la demo Del Forza Horizon 4 Me voy a mantener Todas estas demos Interesantes Videojuegos interesantes Probándoles Probándolos Perdón Para ir Dando mi opinión Para que así Ustedes Más o menos Vean que me parecen Los videojuegos Diciendo las cosas Como son Muy bien Wow Si fuera de verdad Todo esto Si hubiese iniciado El juego Vamos a ver Como se lanza Esto A esto Lo ponemos Ok No Bueno Donde está Ok A la A se lanza Muy bien Vamos a ver Oh estoy muriendo Si me recuerdo Que esto estaba En la 2 Vamos a ver Muy bien Muy bien Cuando los dos Venían en la moto Pensé que era uno Por eso lo esperé Abrir la puerta Pero eran dos Vamos a ver Ahora hay 88 Ha aumentado No sé si esto Es en PC O en consolas También se aumentó El número No SITREP Potential collapse Detected Relocation en una zona segura siento alguien aquí viene Dios wow no lo pude dar vamos a ver la muerte bueno no le pude pegar solamente le pude pegar una sola vez y eso que pensé vamos a jugar otra vamos a ver vamos a jugar un poco más para ver si vamos a jugar dos manos más para ver para que sigan viendo un poco más muy bien wow pensé que le había dado más pero con un revólver muy lento tenía que salir un poco esperarlo y darle donde él no me viera así seguro lo hubiese matado muy bien muy bien vamos parece que hay algo miren si brincas y le da la se hace algo un golpe vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no esto es para deslizar jajaja claro es verdad aunque puedes brincar y deslizarte por ejemplo brinco deslizo este es otro mapa que me trae muchos recuerdos necesito un arma wow wow se me acabaron están todos los personajes de todas las black house vamos a ver vamos a ver vamos a esperar me gusta lanzarme aquí me gusta lanzarme aquí esto es para dar más duro creo voy a ir más rápido vamos a ver el mapa vamos a ver vamos a ver vamos a ver empieza rápido la nube esta radiactiva empieza rápido la nube esta radiactiva vamos a ver vamos a ver bueno tengo mucha oscura ok aquí hay cofre wow hay cofres miren que bonito cofre ok vamos a ver que tengo tengo munición equipamiento esto muy bien tengo algo a la E no sabía que habían cofres ahora lo veo locones hay cofres así tipo fortnite tiene esto tiene esto del fortnite hay cofres en el sentido que encuentras cofres pero no suena ni que tipo fortnite pero lo hay ya lo hemos visto bien estamos bien equipado vamos a ver como va la cosa estamos en el medio cerramos un poquito aquí detrás de mi aquí hay cel cerca vamos a ver que es que es que es que es bueno no hay nadie vamos a mover no vamos a ver el mapa net call supply drop incoming no sé que hace esto eh lo lancé sin querer bueno vamos a movernos ya ¡Sitrep! 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 Vamos a ver que hay aquí. Vamos a ver algún movimiento tranquilo. A ver si escuchamos algo. Mapa. Bueno, hay que moverse pero hacia acá. Viene un vehículo. Vamos a ver. Allá va. Vamos a ver. No vale la pena disparar. Vamos a ver. Se va a devolver. Creo que sí. Sí, se va a devolver. Allá va. Aquí viene más, Locone. Vamos a esperar. Aquí viene otro. Una moto. Allá va. Tranquilos. Todavía está muy lejos de mí. Ok, allá hay uno. Allá está, allá está. Se lanzó. Está lejos, Locone. Vamos a movernos. Wow. Me salió del otro lado Vamos a ver Oh, él estaba escondido, sabía yo Wow, locones Qué manera de morir Estaba esperando uno que estaba detrás Wow, me estaba acechando, sabía Ya estaba ahí, esperando Debía ir yo Es lo que me pasa, que yo me quedo como Vamos a esperar Y se posiciona mejor que yo Vamos a jugar esta última La verdad me ha ido bien, he matado unos cuantos Pero hay que ser, ya saben Este tipo de videojuegos, si avanzas mucho Te matan Entonces, ya saben Este tipo de videojuegos Hay gente que avanza, avanza Le disparan Matan a los demás Pero bueno, hay que tener mucha práctica Hay que jugar mucho Hay que dedicarle mucho tiempo Y eso es lo que menos yo tengo Tiempo para dedicarle Tiempo a estos videojuegos Que requieren tiempo Los pros no se hacen pro jugando Una vez a la semana Dos veces a la semana Duran horas y horas y horas y horas Jugando lo que es Wow, ya tengo mucho jugando Vamos a jugar esta última Para que así vean Para que vean Ya han visto más o menos Pero ya daré mis Mis impresiones De la beta Muy bien Vamos a jugar esta Una lástima que no pude matar a nadie Iba a matar a ese Vamos a hacer algo Quiero probar algo Cuando escuche pasos Wow, no le di Ahí si le di Por momentos se siente Que estas jugando El modo multijugador Sin ser Ya saben Un modo Battle Royale Black House Por los mundos De repente te siente que No estas jugando Lo que es un Battle Royale Siempre aquí había Unos cuantos Recuerdo Y por aquí también Siempre había Unos cuantos Muy bien Vamos a tratar De ganar esta O hacer algo Lanza la pelota De tres Que malo soy Vamos a verlo con esa A ver Wow, pero Vamos a ver Kevin Durán Falló Vamos a ver De aquí Oh, sí Sí, nena La metí Locones Creo yo No sé Vamos a ver What the fuck Un fin para adelante Vamos a ver Porque esto ni te dice Si la metes o no No suena No hace nada Wow, está durando Bastante esto Aquí está durando Debería haber empezado Ya, parece que faltan Jugadores Ok, ya empezamos Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Matanga dijo La changa Vamos a empezar Muy bien Esta será Mi última partida Vamos a hacerlo Lo mejor posible Tengo los movimientos Lo que me falta En este tipo De videojuegos Es Jugar más Jugar mucho más Vamos a bajar Un poco el volumen Ya que se fue La música Esa Ok Ahí Alanzamos Alanzamos Corre, 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 corre Corre Corre, corre, corre Vamos a ver. Wow, Dios. Wow, no lo sentí los pasos, pero es que... Vamos a ver la cámara de... Wow. Es que, mire, esa vía venía atrás de mí. Por detrás, no lo sentí. Dos, oh Dios. Solamente dos. Vamos a ver. Pues nada, locones. Han visto, he jugado la beta ya. Vamos a... Voy a decir en un próximo video que me ha parecido esta beta. La he jugado, creo que he jugado mucho tiempo. La voy a seguir jugando un poco más para seguir, pero aquí han visto el gameplay. El videojuego se siente por momentos un Call of Duty, ya saben, de toda la vida. Y luego te recuerdas, oh, es un Battle Royale. Y se mantiene como por momentos también siendo un Battlegrounds. Lo único que he visto de Fortnite hasta ahora es solamente que hay cofres. Que vieron que encontré un cofre. Pero ya luego daré mi opinión sobre la beta. Pero seguiré jugando. Pero este será el gameplay que ya hice sobre la beta. Pues bien, yo me despido. Digo, Dios, me quité a qué. A loquear por ahí. Hasta la próxima, locones. Bye.